Querida Blanca, soy Poncho Lizárraga de la banda Record de Don Clue Lizárraga y te quiero felicitar por tu primer aniversario de tu programa Bandamax TV. De todo corazón para ti y para todo tu equipo, muchas felicidades y muchísimas gracias por compartir tu alegría con todos nosotros. Dios te bendiga y que cumplas muchos años más en tu programa Bandamax TV.